Ahora, concéntrese porque viene el baile de Yasmín Pinedo. La rumba buena, Yasmín, lúcete. Vamos. Se toman cinco segundos, gracias a Plaza Bea. Dos grandes bailarines la acompañan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Diego y Waldir Felipa. La música la pone la Gran Orquesta Internacional. Música, señor director. Música, señor director. Música, señor director. ¡YES! ¡Apo Dios, chicos! ¡Así es! ¡Yasmín Pinedo! Acompañada de Diego y Gualdir Felipa. Comenta Belén Estevez, como se espera, Belén. Bueno, eh... ¿Cuánta broma te hemos hecho? Después responde, pero... Jazz, has tenido un gran refuerzo. ¡Oh! Un gran bailarín, un extraordinario bailarín. En verdad, te felicito, Gualdir. Fuera de todas las bromas, porque te has convertido en un bailarín increíble, extraordinario, de un nivel altísimo. Viajas por competencias internacionales, ganando premios, de verdad, levantando copas internacionalmente. Y te felicito por eso y me alegra mucho de todo corazón que hayas crecido tanto, porque empezamos juntos. Porque él empezó como un soñador. ¡Sí! La gente no se desanime en sus casas. ¡Dale, dale! Porque antes eran soñadores, no eran bailarines profesionales los que teníamos nosotras. Y empezó chiquitito, 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 y ha crecido muchísimo. Y mira quién es hoy. Y hoy es un gran bailarín. Me alegra verte acá como un bailarín profesional. En verdad, me da mucha alegría y me hace muy feliz eso. Yasmín, bueno, Dieguito, tú eres maravilloso. Yasmín, me ha encantado la coreografía. El refuerzo te sumó. Diego estuvo bien arriba, pero a ti te falta como una vueltita más de rosca para estar bien ajustado, un poquito más de energía. Pero estuvo muy bien la coreografía. ¿Quién hizo Raúl Romero? Muy bien la coreografía y un extraordinario trío. A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, paletazo! ¡Diez, nueve, nueve! ¡Bravísimo, bravísimo!